¡Gracias! Vamos a empezar, ya es la última charla del año Y tenemos que estar también muy agradecidos de recibir a alguien como Jorgelina Que viene trabajando, entreteniéndonos y emocionándonos desde hace bastante ya Aunque no se nos hayamos dado cuenta, viene participando de ciclos como Empezó con Video Match, después empezó con ficciones chiquititas, a quien a quien viva En teatro, el año pasado estuvo en el elenco de Amor Dolores que me pongo Y ganó un ACE por La Madre Palpable, que es un personal que ya hizo Y este año, el domingo pasado, la pudimos volver a ver en El Hombre de tu Vida Y este año también estuvo participando en Los Únicos El personaje de Janina que hizo, la verdad que viene a ser uno de los que más se comentó en el año Así que tenemos que tener suerte de tenerla aquí y recibirla justo en este momento Adelante Jorgelina, por favor Bueno, siempre empezamos... una de las cosas de la charla es intentar ver el recorrido de la persona Hasta convertirse en uno de los referentes, por lo cual los terminamos invitando acá Queremos saber dónde naciste, cómo fue tu infancia, dónde naciste y dónde te criaste Bueno, yo nací en Caballito, y me crié en Caballito, con mucho movido Ahí, este... cerca estaba el Parque Chacabuco, donde yo empecé a estudiar teatro Pero en realidad empecé en el Instituto Labardelli, que también se llama el IVA Que es una escuela de artes que hacés después del secundario Y bueno, como era del barrio empecé a ir y me enganché en el taller del Parque Chacabuco de Teatro Y ahí en el IVA, y por ahí me quedé ¿Y tu familia? ¿Tenés hermanos? Sí, tengo una hermana que es psicóloga y un hermano que también es actor Más chicos y más grandes Sí, pero nos llevamos un año, porque yo soy la del medio Típico Hay que llamar la atención de alguna manera ¿Y cuando eras chica tenías alguna... antes de empezar con el Centro Cultural ¿Tenías alguna inquietud por lo artístico, por lo actoral? ¿O lo descubriste ahí yendo a...? Por lo actoral nada, porque... Como que no estaba al alcance mío, ni... No estaba familiarizado con nada de eso Pero sí a él me gustaba mucho hacer esculturas y cerámica Entonces por eso empecé el Colegio de Arte y ahí descubrí... O sea, fue como un accidente el haberlo descubierto Pero en general no me llamaba la atención Ni me miraba al espejo así... Como por ahí... Otros actores tienen esa inquietud... Como que no... ¿Y cómo fue que terminaste tomando clase de actuación? Bueno, ahí en el colegio... Que yo iba a la tarde... Envía... Que era el teatro... Y bueno... El primer día y el segundo me gustó... Me gustó y... Y ahí como que bueno... Me empezó a quemar y quería... Sí... Ser una actriz... Pero de estos tipo... A los 15 años... O sea que... Grande por ahí... Joven pero... No, no de niña... ¿Y te acordás en el momento en el que... En el que decidiste empezar a tomarlo... Ya no como un pasatiempo... Sino como una profesión? Bueno... Tuvo que ver con... Con el terminal secundario... Con elegir... Una carrera... Y bueno... Elegí... La carrera de actriz... Pero tampoco quería ir a... Además... Como que... Fue un poco... Me dio una guerra en mi casa... Porque... Era como muy volátil la idea de ser actriz... Y... Con el estereotipo de... De las actrices que por ahí tienen... Otro perfil... O... O bueno... Así que... Pero bueno... Después con... Con laburo... Y... Y... Se fue reafirmando esa idea... También dentro de mi familia... Y fue aceptando... O sea... Que yo era una actriz... Y bueno... Me fui transformando en actriz... A medida que tomé confianza... En... En lo que había elegido... ¿No? Sí... Y... Cuando terminaste el secundario... ¿Por qué escuelas pasaste la situación? Bueno... Fui a la escuela de Aleso... Y después estuve... En la escuela de Vidonde también... O antes... En realidad... En primeros debidos después a eso... Pero... O sea... Lo que yo pienso... O... Que... Que me hizo a mí... Estudiar... O ser una actriz... O como me nutrí... Tiene que ver con el hacer... ¿No? Eh... Yo era amiga... De unos chicos... En ese momento... Que tenían pan y teatro... Que... En las casas sin minis... No sé si por ahí... Alguien lo conoce... Eh... Que se comía... Y era como... En la iglesia alternativa... Y con una amiga... Hacíamos personajes... Los viernes... Y... Y bueno... Y... Ibamos variando el número... Por mes... O cada dos meses... Ibamos variando los números... Y íbamos invitando gente... Y teníamos 18 años... Y volanteábamos ahí... En el Carrefour de San Lorenzo... No venía nadie... Y después... Dijimos... Unos pies están ahí... Y se metieron re borrachos... Y para nosotros... Eran re públicos... Y me decían... Vean que son... ¡Ay! ¡Cómo no! Y bueno... Que tenían más público de la calle... Porque ya no eran nuestros padres... Y ahí me templé... Eh... Pero bueno... El hacer y el... Sí... El hacer, ¿no? Como... Eso es lo que más... Yo me identifico... A veces cuando me preguntan... Por un maestro... Por ahí... De grande... Descubrí un maestro... Que es Guillermo Cacache... Que... Lo descubrí... Era 10 años... Que es un amigo también... Y a veces tomó talleres con él... Y bueno... Más allá de... De la escuela de Aleso... Que también me dejó... Pero el hacer... Es como que me deja más, ¿no? Sí... Y... ¿Cuál fue el primer trabajo... Profesional... Que te tocó? Eh... Bueno... Eh... Hacíamos con un amigo... Para chicos en el Alto Palermo... Que era para escuelas... Y... Y... Venían las escuelas... A las... 7 y media de la mañana... Y hacíamos... Eh... Historia de Margaritas Alegres... Que era... Eh... Como una... Una cosa que... Siempre fui muy busca yo... Para... Para los laburos... Y eso... Bueno... Nos daba una guita... Y... Ya tenía otro trabajo... Después... Hice un par de audiciones... Que no quedé... No... Eh... Un par de audiciones... Y... Estuve en el Mundo de Antonio Gastaya... Pero tocando el de Antonio como otra cosa... Y después así... Que me pagaron... Fue en Video Match... Y bueno... Me pagaron... Y... Fui haciendo mi camino... Ya... Tratando de... Delibrarme... Y todo... Pero bueno... La verdad es que ahí... Como que... Conocí a Eugenia... Que es... Eh... Una actriz también... Que hemos pasado a Carnal... Una obra que creamos nosotras... Y... Eh... También... Viste... Remándola... Nos vino a ver Guinfur... Nos llevó a Chabonas... Y así... Y así... Para mí... El exhibirse... Como el mostrarse... Por ahí es más importante... Que... Que la audición... Es que también yo lo hacía... Pero... El tener mi obra... Y que me vengan a ver... Ahí... Sí... Hoy día también... Pienso eso... ¿No? A veces... Cuando me llaman para unos laburos... Que... Por ahí mucho no me interesan... No es más de lo mismo... Me pongo a hacer lo mío... Y... Y... Lo que yo quiero... O donde me... Quiero que me vean... ¿No? ¿Haciendo qué? Eh... Sí... Lo que estás contando más o menos... Es que el... El trabajando... El haciendo... Te fue generando más trabajo todavía... Sí... Sí... Y... En la época... Cuando recién empezaba... Que mencionabas lo del videomatch... Y las audiciones... Ahora casi todos... Nos manejamos por internet... Por ejemplo... ¿Cómo era en aquella época... El tema de la audición... De conseguir... Algún... Algún representante... Alguien que te salga... Bueno... Todo era distinto... Porque... Hoy... Les explicás unas fotos... Te sacás unas fotos... Y... En tu casa... Antes era... Che... Alguien que tiene una cámara... No... O sea... Yo me pongo a pensar... No sé... Quince años... O diez años... Todo avanzó mucho... Desde todos los lugares tecnológicos... Mantén tu página... Mandás currículum por... Por... Por mail... Eh... Es... Un poco vieja... ¿No? Pero... La verdad es que es así... ¿Y cómo te manejaste vos en esa época? Eh... Bueno... Mi amiga me hizo unas fotos... La sentí a mí... Bueno... Ir a las productoras... Y tirar currículum... Y que te avisaran... Y... Pero un poco es como entrar... Eh... Y... Porque si bien videomatch... No era lo que yo quería... Bueno... Era entrar... Y de ahí... Ir haciendo... ¿No? Un poco... Mi carrera fue... Hasta que empecé a elegir qué hacer... Era... Bueno... ¿Viste? Está bien... ¿Qué hay que hacer? Me pagan... No estoy desnuda... No estoy desnuda... No estoy desnuda... Pero así... ¿Viste? No... Yo sabía muchas veces... Que lo que estaba haciendo era malo... Y que... Y que... Y que... Y que era rico... No... Ahí eran... Cámaras ocultas... Eh... Un programa... Que si bien... Este... Yo hoy día... Los conozco a los productores... Y todos... Han crecido... Y han hecho otras cosas... Y... Siempre buena onda... Eh... Un programa muy machista... Entonces... La mujer... Y encima humor... Eh... Nos costaba mucho... Pero con... Con Euge... Los Baches... Hicimos esta obra... Y... Bueno... Salimos para adelante... De ahí... Ese productor... Que recomienda con otro... Y así... Este... Esa es... Como mi carrera... Digamos... Por ahí otra actriz... Da una audición... Para una película... Queda... Y la llaman... Para otra película... Que... No... Me mire más fácil... Jajaja... Este... Tal vez tiene que ver... Con... 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 Una característica... De mi actriz... Que... 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 En general... Me tienden a llamar... Para hacer cosas de humor... Eh... Y bueno... Y el humor... A veces... Está medio... Bastardeado acá... Y entonces... Cuando tenés la oportunidad... De hacer humor... O encajás... Entonces... Bueno... Como ir... Este... Dándole seriedad al humor... O no... Ir tirándote para otros lados... También... Investigando... Si... Y... Yo... Algo que veo... Muchos de los personajes... Que hacés... Siempre van volcados... Para la comedia... Generalmente... Es como a veces... Encontrás el equilibrio... Entre... Buscarle... Drama a la comedia... O... Comedia al drama... Eso lo hacés... Lo... 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 Toque a ti... Incentivamente... En... En general... Trato de que sea así... Eh... Porque para mí... Un personaje... Si no le pasa algo... No... No... No encarna... Digamos... Y... Bueno... Los personajes de humor... O de comedia... O lo que sea así... Me gusta que tengan las dos cosas así... trato así de ponerle eso y en toda la época de cuando empezaste a trabajar en tele vos seguías haciendo teatro en paralelo ¿te acordás de alguna obra de alguna de esas obras que participaste en el off que te haya marcado mucho antes de La Madre Calpable? ¿algo que te acuerdes de esa época? bueno, Pasado Carnal que hicimos con Eugenia Erdi Doméstico, que era un unipersonal que escribimos con Guille Cacace que también que no era de humor que era una mina que tenía un perro y con mucha soledad le hablaba al perro eso por ahí fueron las dos quemadas ¿y qué recataste de ellas? bueno, Pasado Carnal rescato mucho que éramos muy jóvenes y le pusimos garra le escribimos, le cogimos compramos la ropa, las perucas volanteamos y tiramos mucho para adelante y después de Doméstico explorar una zona oscura que tiene que ver con la emoción y con la oscuridad que por ahí nuestros personajes no refían y cuando empezaste a trabajar en ficción en tele ¿cómo fue el salto? ¿se te pasaba de tele al teatro y ya no hacer esos personajes de comedia sino ya empezar a comparar un personaje que contaba una historia que se integraba a una historia ¿cómo la sentiste? bueno la misagra fue en la niñera que ahí si bien era comedia era un personaje con contrato con continuidad y sobre todo con letra y con guión para poder ir desarrollando algo y de ahí bueno siguió amor miño y cuando entras en una ficción que no es un sketch bueno el actor tiene la oportunidad de de expresarse por muchos lugares ¿no? sobre todo cuando el personaje tiene una historia concreta y se respeta esa historia en una ficción ya nos estamos acercando ya a un aficiones ya que te daban más popularidad ya tenías como decís ya un personaje fijo con la niñera por ejemplo ya era una remake si ¿habías visto el personaje la original tomaste algo de eso o lo descartaste totalmente? yo no lo veía después cuando como esta fue una audición lo vi pero ella era muy grandota como yo no me identificaba con esa era una italiana bruta creo y entonces lo hicimos como más tonta de acá y eso ¿no? en general no me gusta hablar mucho si tengo que hacer una remake lo que hizo otra actriz ¿y cuando te filmás algo vos te sentís cómoda viendo lo que vos haces o preferís nada y depende hay veces que sí que tengo ganas de verlo y otras veces que no y si no estuvo buena la grabación no lo veo porque no me quiero martilizar ¿viste? como que aprendí con los años a darle el valor a las cosas que tienen ¿viste? nada si te llaman por una tira te dan el guión ahí y te fue mal y obvio sí todo esto como sostenido con alquileres después cuando hay cosas donde se puede laburar y donde podés ahondar un poco más y me pongo un poco más de garra y lo mío me hago cargo y aparte de estudiar actuación ¿hiciste algún curso de algo más? ¿había algo más que te llamara la atención en el seminario? bueno yo estudié albandoneón hasta más o menos bueno empecé a laburar mucho y ya lo tuve que dejar no pero siempre hice seminario se me interesaba en leer y después de la niñera contábamos que vino a los niños ahí ¿cómo fue? ¿cómo llegaste a los niños? ¿te llamó directamente Chris Morena o fue un casting también? me llamó directamente pero gracias a Ramiro porque ah no no la voz no no viste como serán las cosas que Chris pensaba que yo tenía contrato con TNF que no tenía Ramiro fue a una reunión y dijo no pero no tiene y me llamó y y bueno eso viste también te das cuenta como a veces se rigen los actores para la ficción es que de una mucha ligereza viste entonces eso a veces te colgaste y no me eligieron o no no sé y vos ves una reunión de producción y dices no muy flaco no muy gordo a ver este como que es un poco menos pesado digamos más 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 livianito como no hay que ponerle tanto y ahí bueno me me llamó Chris para amor mío que estuvo buenísimo y ahí quedé para chiquititas también que fue un protagónico para los niños bueno después de ahí hice Susana con ella una experiencia enamorable y bueno después no me acuerdo qué hice y en Susana que eran sketchs era un solo día y yo tuve mucho tiempo para hacer mi obra que era La Madre Impalpable y bueno como que ahí agarré otra beta de yo quería como mostrar otra cosa no solo el humor y me gusta mucho escribir y dirigir entonces ahí como que puse lo que a mí me gustaba y empecé a laburar teniendo tiempo con lo de Susana también y como surge la Madre Impalpable vos querías contar o sea surge por la historia surge por el personaje no, por la historia porque yo había hecho chiquitita había observado mucho las madres que llevan a sus hijos viste como los niños que trabajan y bueno quería hablar de eso como de de la exigencia de que se le pone a los chicos y que el colegio por quien lo dejás y también con mucho de mi pasado como niña en la escuela de caballito municipal mis hermanos este una anécdota inspiradora fue un chico que mi padre era drogadicto y todo era mal y le ponían malas notas y lo rentaban y hoy pienso pobre pibe y dice Reggiani ¿cómo se puede estar tan cruel? entonces un poco fue inspirarme en eso ¿no? en la crueldad de la educación bueno él era ella era una madre del niño que le decían gordo teta era gordo entonces los padres se enteran al colegio y bueno era como el conflicto primero y después lo que te vas dando cuenta en la obra es que ella fue al mismo colegio y la cagaban porque era tetona entonces como las cosas no se sanan y las vas transmitiendo a tus hijos o las vas reviviendo si vos no no lo sanás ¿no? y no avanzás ahí en el tema un poco y cómo fue empezar a gestionar un trabajo de la nada de la muy lindo laburo en concreto cómo fue empezar a gestionarlo de cero el tema de la producción de la escenografía la plaza sí bueno nada también lo que tiene cuando empezás de cero y pobre digamos que sabés que no tenés un productor es ponés como mucha creación en el producto porque no esto no te imaginás si hay una escalera así pero no bueno es que yo tengo yo tengo un paraguas lo vas armando y bueno yo tenía un caluto como para invertir en algo mínimo para que se viera lo tenía un anfitrión que es de unos amigos así que estaba todo bien y la obra fue tomando peso y vino Grimbach y la produjo como esa calle Corrientes y bueno de la nada pero pero a mí me pasa con ciertas expresiones que me apasiono y empiezo viste con mi amigo que le hicimos a hablarnos y mandarnos mensajes y por ahí y por ahí cuando estás caliente ya sabés que va a salir algo bueno y cómo fue la experiencia ¿cómo se llama el director de la obra? la dirigimos entre los dos Mario y Marino ¿cómo fue trabajar a la par con él? los dos hacían un trabajo creativo los dos sigan proponiendo cómo era trabajar con otra persona es algo que sentías que era también muy personal bueno viste mucho de hablar y Mario es una persona que yo quiero mucho porque lo conozco hace mucho entonces hay como una confianza que por ahí con un director o con un guionista que contratás o que te encontrás no tenés y mucha confianza mucha confianza y él conocía a mi madre yo conozco a la de él entonces había mucha tela para cortar al final siempre uno habla de la madre bueno puedo hacer una pregunta que no le puedo hacer a cualquier persona entonces ¿cómo era trabajar actuando con Susana? y bueno es un mundo ajeno a la que uno accede y bueno encontraste con ella que es una diva a mí me pasaba que yo no era chorula de ella ni nada pero cuando la conocí dije ah bueno la escandiná es fuerte y hay mucho séquito entonces en general no estás cómoda porque la verdad es que no pocas veces me fui cómoda o divertida porque hay algo que complacer que no tiene que ver con uno pero fue una gran experiencia qué sé yo ¿y cómo era la grabación? ¿te ibas adaptando a lo que proponía el texto de Sketch a lo que hacía ella? sí íbamos primero a una sala y pasábamos letra de con masas y bueno y ella un pan y le pidió que sea invitado y después bueno lleva el Sketch que nada es muy cortado también entonces este nada es como satisfacer al público que lo hacía a ella y después no hay mucho más igual es muy divertido y y es bueno como experiencia yo que sé ¿y cómo fue la experiencia de Chiquititas cuando te sientes con Boca? empiezas a ver la la reacción de la gente la popularidad que te trae son protagonistas y ¿cómo lo sentías? bueno lo que pasa con Chiquititas o con con un producto así que haces tele teatro y y disco y revisita y figuritas y qué sé yo es que en ese momento yo por lo menos en lo personal no lo pude disfrutar porque era demasiado trabajo no salía a la calle porque estaba todo el día grabando o sea que sí disfrutaba de las cartitas y el teatro viste yo bajaba de un arnés y no tenía que empezar actuando y comprándomelo con mi actuación era ¡Mirá! no había nada que hacer solo mostrarse y sí mucha conexión con los chicos que en general siempre tuve no quiero decir tipo frase parán pero la verdad que sí pero tuve y tuve unos muy buenos compañeros pero eso viste es como yo la metáfora que digo que es una pelotudez pero es como estar en un repaisaje una cosa divina pero con los pies mojados estás como para mí es un éxito que se disfruta después ahora lo pasan en Israel en Grecia en México y tengo así mi fan pero en ese momento es como de mucho mucho laburo y hay que pasarlo ¿no? y en toda la historia de chiquititas tenían la pareja central eras vos y Gastón ¿no? ¿cómo era esa cosa de la novela diaria de estar trabajando tanto con otra persona que se crea ese vínculo especialmente con Gastón ¿cómo era laburar? vos lo conocés y bueno la verdad es que los compañeros que me tocaron fueron divinos porque él María Carambula Mariana Briggi como que entrábamos en los camarines hablábamos Alejo y después cuando tenés una pareja actor y mismo en otros programas vas piloteando como las energías y vino cruzado yo estoy cruzada como muchas horas juntos y y nada por ahí si discutís un poco después como que nos queríamos mucho también como para cagarlo y la preparación del teatro ¿qué te exigían para la preparación del teatro? ¿qué te hacían entrenar antes de ir antes de empezar a ensayar ¿tenían alguna preparación? no lo que sí por ahí estás grabando y tenés un bache haces las coreos y y y nada eso es lo que te decía es como estás muy en el producto entonces tenés un ratito y decís me como un sandwich no tenés que hacerlo del disco y no sé uy bueno me estás muy como un sandwich es como hay una exigencia que te lo devuelve igual ¿no? porque más allá de lo que cobras la expansión en Latinoamérica en Israel o sea si no es así no es me parece y y bueno y bueno y con Gastón siempre decíamos estar en un megaproyecto es muy difícil y que se vuelva a repetir sobre todo porque somos viejos no pero la verdad que acá no hay mucho de eso digamos Cris y no sé y Tinelli o no es Caño no pero figuritas de esta cosa de venderlo al resto del mundo no hay mucho por lo menos en ese momento era como lo único ¿no? después bueno vino una serie que a mí por lo menos y a mucha gente con la que podemos hablar la disfrutó mucho y que quizás le quedó muy corta que fue Aquí no hay quien viva grandes actores no lo que pasaba ahí es como capaz que por primera vez cuajaba el producto los actores con mi onda de actriz ¿no? que entonces el convivir con todo con los textos y con los actores tenía más que ver conmigo que por ahí con Susana o con chiquititas por más que que tuviera buena onda con la gente digamos como se planteaba una escena esto lo encontramos por acá al público que estaba dirigido era como más para mí como gente como para uno que otros productos entonces la pasé muy bien y después no sé qué pasó hay un problema de rating o unas internas que estábamos afuera de los actores y terminó pronto ¿cómo fue que te llamaron para ese personaje? que era las neguchas ¿por qué te llamaron? sí, que la puta la madre bueno, FGI me llamó Andrea Tuoso hace mucho yo me había encontrado la productora hacía como un año me decía que estaba ese personaje después nos editó programa después sí y ahí sí vi a la hija de Eterio que lo hacía en España y yo era la febucha pero no quería hacer la febucha porque yo pensaba siempre que siento y la gente piensa había hecho Susana con la peluca yo tenía ganas de otra vez chequear así las escenas y bueno entonces más allá de que sea febucha le encontramos como algo que tenía que ver con lo masculino y con una mina poco elegante y sobre todo con este tipo de pibas viste como más se encierran dentro de algo masculino y no sé me gustó más que por ahí pintarme ojeras o sin maquillar no hay que hacer ¿y cómo era el paso de laburar que vos venís laburando de infecciones diarias a pasar a una que después con esta decisión del rating a sonidos que se convertieron en Italia que no tenía tanta no salía con tanta continuidad ¿cómo era la laburar con otro tiempo con otro tiempo para estudiar también el guión? sí y sí es diferente es muy diferente una tira diaria es como que te come ¿viste? capaz que lees el guión ahí o te dan unijuela o no te importa o estás cansado en el unitario es como que tenés más tiempo para trabajar ¿no? porque de verdad la verdad que en la tira es como a veces como que no podés rendir o por ahí se repite mucho el mismo texto o los guionistas también mandan cosas que están todos apurados y todos nos corre el aire entonces es como más y esa fue una buena experiencia una muy buena experiencia ¿y cómo era trabajar con todo el elenco? más que nada vos tenés escenas con Paula y con Daniel ¿cómo era trabajar? principalmente con ellos dos bueno Paula es una divina total es muy graciosa y Daniel también como que nada seguida con Paula y que ella sea tan alta y yo también que ella sea tan alta y estaba tan espléndida como que fue muy fácil encontrar el opuesto más allá de que ella es una dulce y con Dani también Dani es como muy bueno muy tranquilo entonces se labura bien y un poco lo mismo este es como un actor y una actriz como que apuntan o vienen de un mismo lugar creativo por lo menos cerca ¿no? sí no es un niño de nueve años que también está bueno este tema creo que al escuchar un montón de o el proceso que se hace con cada personaje cuando te lo ofrecen ya sea en tele o en teatro ¿cómo empezás a dejar que fluya la imaginación con un personaje para encontrarlo? bueno depende en general leo mucho guión primero ¿verdad? no pero para encontrarlo leo lo que me den si es el primero el segundo el tercero para encontrar características y a mí lo que me ayuda es lo físico yo trabajo mucho desde ahí ¿no? como si bien tengo una pista del interno bueno lo externo como como a mí me condiciona lo externo lo interno no sé por donde empieza también me sirve mucho apoyarme en algo físico y después bueno y ir trabajando de adentro ¿no? y con los acentos de los personajes ¿cómo laboras? porque veo que también hay algo que también cambia mucho en todas las personas que siempre tienen más allá de lo que tiendas decir los personajes que siempre vemos que haces tienen una condición física siempre también pasa por la voz también lo veo ¿cómo laboras ahí? bueno eso es algo que es medio accidental ¿no? cuando encuentro un personaje en general encuentro una voz que acompaña después si si trabajo con mi voz tiene que ver con un personaje todavía como más relajado o más desde mí pero la voz a mí es como que no puedo separarlo del personaje no sé si es una una virtud o una dificultad ya te diría pero pero eso cuando cuando le pongo la voz tiene que ver con un tipo de personaje que la lleva sí y esta por ejemplo que me traje hoy de difuónica ¿cómo fue encontrar un personaje como el Dali que me quiera que también llevaba mucho estas dos cosas y que también era un personaje riesgoso bueno también a mí a veces me dan personajes que un poco son así como bien tiene que ver con la discapacidad y con con extremos ¿no? no con la discapacidad sino con personajes extremos yo ahí estaba en una situación como muy particular en Alguien que me quiera yo había tenido a mi hijita hacía un mes y y bueno me costó un poco incorporarme y laburar y como que el personaje me surgió al mes ¿no? y al principio estaba como muy desorientada bueno por algo muy fuerte que me había pasado a mí y después con María Leal que que es una actoraza y que que es una divina como como encontrando un vínculo ¿que era tu mamá? que era mi mi vieja y yo siempre pensé como que tenía 12 años ella tenía un retraso pero pero no lo pensé así como una mujer con un retraso sino como como esto que tienen las niñas de 12 años que se pintan y que esta cosa del sexo ¿no? de descubrir sensaciones y la madre estaba muy preocupada por eso y y bueno y cuando entraste en confianza surgió lo de pelotudo como que hubiera una muretilla y ahí no sé viste surgió el contraste que era para mí lo que estaba divertido que era como una cosa inocente y esta cosa guarra que tenía y ¿cómo fue la experiencia de integrar el elenco de Amor Dolores y Me Pongo? ¿cómo era estar con todas eran todas muy buenas actrices como era integrar un elenco de todas actrices con mucha trayectoria si había algún tema de el ritmo si había el tema de ego no no eso bueno en realidad el ego hay que trabajarlo siempre ¿no? de uno y este a veces si uy este que ego feo que tiene viste pero ego siempre porque si no no seríamos actores no la verdad que ahí no había no había como mucha posibilidad de de competencia o de de roce porque cada una tenía su monólogo y cada una respetaba al otro eso me pareció que es lo que pasó que todas nos respetábamos mucho entre nosotras entonces se decía Rod Leonor Leonor como que había algo viste que que todas y la verdad que fue un gran elengo y pegamos muy buena onda todas y cada una tenía que aportar desde ese lugar ¿no? si siempre decíamos como que era una cosa lo que pasaba que sentábamos duritas a decir los textos y lo que pasaba detrás en el teatro que tenía que ver con yo es con mi hija recién nacida Leo con sus cosas es decir cada una estaba como en otro tema y bueno decíamos que la obra de teatro era la que estaba en el camarín ¿no? no la que estábamos contando ¿y cómo era trabajar con el tema del monólogo así? que era un texto de Dara Springer ¿cómo era elaborar con un texto que era así de afuera y trabajar con un monólogo acá? bueno para mí si bien la obra fue un éxito y la gente se reía mucho para mí había un tema con que nosotros no nos reímos de lo mismo que se reían ellos entonces por ahí había algo a medio camino que tiene que ver con la adaptación o con lo que se pudo hacer que bueno que ahí quedamos un poco afuera pero para mí es como diferente de que nos reímos acá y rieron allá y un poco eso fue como y encontrar igualmente encontrabas la manera de disfrutar personal y la pasamos fue bien todo una obra difícil porque eran monólogos que no se cruzaban entonces tenías que alimentarte vos misma de no tenías la mirada o la acción o la palabra del compañero para avanzar pero ahí a veces se hacía un poco plomo viste si no estabas bien o ya en una función o no es muy interesante cuando hacen celulares y todo lo que surge y con los accidentes en escena ¿cómo los laburas? ¿cómo vas a llegar a pasar un accidente en escena o algo que sentís del público? ¿cómo lo vas manejando la relación entre el público y lo que pasa en el escenario? y bueno cuando cuando estás solo y haces monólogos o un unipersonal es como bastante difícil porque el público es como tu partener entonces si el público no está o vos no estás o no hay una comunión porque no sé se te hace un poco de cuesta arriba pero mismo hay funciones por decir que plomo que termine que termine ya esto que plomo y después la gente aplomba de recopada entonces como que hay algo de que hay que dejar de juzgar como para disfrutarlo eso me parece que es el trabajo más difícil de los actores no juzgarse uno no juzgar a un boludo que no se ríe es como esa cosa siempre bueno hay veces cuando hablamos con la gente que viene nos dicen que se siente raro cuando por ejemplo tuvo una función que se sintió mal o más o menos y el público aplaude de pie que a veces pasa al revés qué sentís en eso más que nada la confianza de uno como el actor qué te pasa no bueno lo padezco también porque hay funciones que son iluminadas y hay otras que haces de oficio y bueno no engancharse con lo que está pasando es muy difícil pero bueno si tenés un buen texto el buen texto es todo porque vos podés estar mal podés olvidarte una parte volverla a meter y si te ampara el buen texto ya está la gente se va contenta y satisfecha de ver una historia que empieza termina y no no esperando uno ser el mago de la función ¿no? sí y ya que hablamos del texto con los directores ¿qué es lo que te gusta que un director tenga con la urancha sea en tele o en teatro ¿qué es lo que te gusta ver en un director cuando laburás con él? bueno en mí tiene que ver con lo que con lo que me pide y con y con lo que no me juzga digamos ¿no? sí a veces cuando cuando haces comedia o bueno ya uno siempre ves una web o siempre es lo mismo o hay como algo implícito de lo que te puede dar el actor y a mí me gusta cuando un director me llama para algo que por ahí no me hubieran llamado o pero sobre todo eso que me deje mostrarle lo que yo pienso que es y después que me diga pero el mostrarle para mí es importante porque bueno para ver que se imagina es como más concreto para mí mostrar lo que yo pensé y que me diga él qué pensó y así y bueno el domingo volvieron a dar el capítulo del hombre de tu vida y el personaje me puse a leer el personaje Janina tiene una base de uno de los guionistas sí ¿cómo fue la entrevista la charla con Campanella y con este guionista no me acuerdo el nombre Pablo Pablo me dieron un link para que yo vea que estaba él y estaba Campanella y Franchera que nacían en la entrevista y lo vimos un montón de actrices y después juntas a hacer la audición y yo me basé mucho en el link y después de grabar la primera escena lo conocí a Pablo Costa y él me cambió todo y nada yo que sé como experiencia como actriz y como ser humano conocerlo todo lo que él hace es profesor de la facultad con semejante dificultad porque no es una discapacidad para él para nada porque es un tipo súper lúcido no, a mí me modificó son algunos que te modifican pero sobre todo no sé ahí era como bueno la dificultad física y después sentir como siento no es que me puse a pensar como sentiría a él yo como que le ponía el físico a algo que me pasaba con el personaje del otro que me gustaba y eso no no tener algo que ya prefijado porque esa persona tiene esa dificultad va a sentir de otra manera que uno era muy lindo en el capítulo ver lo que le pasaba al personaje en varios momentos reacciona como cualquier otra persona yo respeto personalmente dos momentos uno que es en el hospital que cuando el personaje franchela la ve y ya está con el tema de los medicamentos y que va y saca las facturas y mucho el final del capítulo cuando ella es la que lo rechaza a él con el guión ¿por qué pensás que qué es lo que vos sentís que le pasó al personaje que decidió que ella decide rechazarlo a él? bueno lo que yo pensé y un poco lo que decíamos es que a ella no le gustó acostarse con él el vida y llanamente que a ella no le gustó que él fuera más grande y que a ella no le gustó que el hijo la discriminara y que a ella no le gustó el principio de cómo empezó todo más que que por ahí lo de la lástima y eso ¿no? yo me puse así como a a ver qué me pasaba con un hombre así y bueno en las charlas con Pablo Costa también viste y con Guillermo también hacíamos como ay no se le paró jaja viste como más liviano semejante dramón porque mismo en el set sabía mucho de eso de joder porque era muy heavy viste cuando empezamos por ahí los técnicos no sabían bien qué hacía o qué iba a pasar y lo veíamos en un silencio como qué hijos de puta ¿no? es la misma sensación que tuve yo cuando vi el link pero qué hijos de puta pero después viste también cuando le pensé a Pablo Costa que es un hijo de puta te das cuenta lo lúcido que es y lo lúcido que es Campanella para agarrar eso y lo impactado que quedó por Pablo Costa que viste es un pibe que tiene una vida completamente normal pero bueno al principio cuando vos lo conocés te pasa viste que lo tratás como un poco bueno yo ya viste estoy como como chancherón pero al principio viste ¿cara qué lees esto? ¿cara qué lees? y la otra vez nos encontramos a tomar un cafecito y viene la moza y dice ¿el cafecito bajo Cristo? y entonces empezó como a hacer después vino y dijo hablaste mucho le dijo la moza quería como viste y él puso una cara de orto y mismo que es súper viste como contestador entonces ya yo ya contesto viste como que empezás a dejar de verlo como alguien frágil porque porque se la revanja y un poco bueno eso es lo que a mí más me gustó de ese personaje y después otra cosa que me conmueve mucho es cuando alguien te dice no te quiero felicitar te quiero agradecer porque mi hija porque mi sobrina eso te cobran viste es como que si esto solo ya me alcanzó para sentir que la profesión que haces es tildada por superficial y por mirarte la arruga cuando viste todo tiene un significado cuando podés aportar algo pero el poder aportar no tiene que ver solamente con el actor sino con un guionista y con un espacio que el que lo vio dijo que hijos de puta ya no lo amo y ya para ir cerrando un poco vos decís que te gusta hacer te gusta el loteco te gusta el personaje ¿sentís mucha diferencia entre ser uno en la tele y otro en el teatro? bueno por ahí tiene que ver más con la autorización que con la diferencia de escenario porque muchas veces por ahí en la tele vos entrás haciendo un personaje y dices no bajá no bajá de ninguna manera pasa un mes lo hacés y está buenísimo entonces tiene que ver mucho con eso con autorizar vos cuando entrás a ver una obra de teatro viene alguien con un cuerno y una mano así y decís jaja buenísimo porque ya estás entrando en una ficción y después la tele tiene como muchos filtros antes que la expresión del actor no lo hagas así porque ya el otro lo hagas así como eso pasa jaja jaja viste que ya todos los trabajos que hiciste descartaba las manos impalpables que ya es algo muy personal ¿cuál sentís que haya sido el que más disfrutaste de todos sea por lo que fuera? bueno este de Campanella por todo lo que pasó y por por cómo me trataron y cómo estuve ahí de cómoda y después en todos tengo algo que rescatar en general sí en todos chiquititas fue genial para mí y aquí no hay quien viva como no cada uno en su punto me fue llevando a otro lugar y fue como entretejiendo algo que es la carrera pero bueno es tan particular como cada uno ¿sí? bueno ¿me sacó la ropa? ¿quién era? ¡Gaz! ¡Hola, Gaz! ¿qué tal? permiso vamos a preguntar nosotros y los chicos y las... ¿cómo no? ¿cómo no? esta parte esta parte me da miedo ¿cuál parte? ¿cuál parte? este uno ¿no? ¿de los chicos? sí bueno bueno ahora esto es a ustedes chicos así que lo único que tienen que hacer es arrancar levantando la manito para que no nos hagan mordidos muy bien allá el muchacho es un bomoso que está ahí no, yo te diría te voy a contar sobre las audiciones que habías hablado ¿nunca pensaste por un por fui a hacer una audición y no te salió como esperabas o no te llamaron ¿no pensaste y dijiste bueno dejo todo y me dedico a otra cosa? todos los días bueno eso es muy del actor ¿viste? sí es muy cruel la situación de ir a dar una audición de de esto ¿no? de los tiempos de la importancia que uno pone para ir en esa audición y de que el tipo que te la está tomando se quiera comer un saunche milanesa no importa nada o que no das en el perfil lo que lo que me relajó por ahí en un momento de mi vida es decir bueno de 100 que doy en una que doy no es viste ir a 100 no no decir y empezar a elegir a donde voy también ¿no? porque por ahí en un momento era solo bueno ¿cuántos hay? 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 elegir y la libertad de elegir también te lo da el sustento económico o lo que te banques vos si por ahí tenés otro laburo podés no ir a una audición y bancársela por ahí pero sí es cruel es cruel no quedar en una audición pero hay que bancársela y seguir como parte del laburo del actor ¿no? ¿quién? yo tengo una pregunta quería preguntarte Jorgerina Lucy si sentís que cambió tu arte a partir de ser mamá en algún sentido si dependiendo a mí me gusta pregunta dice golpe bajo que te deja chico quiere que después lloremos todos obvio sí, obvio es como empezás a replantear los tiempos el significado de la carrera yo antes para ahí ponía mucho en lo que es la carrera y ahora por ahí, ahora dije que no, una obra de teatro que estaba buenísima, que me encantaba todo pero digo, yo quiero estar con mi hija, ¿viste? Y bueno, me la banco, no la hago Sí, te cambia, te corre el ego, sí, te cambia mucho y además a mí en particular me cambió, que ahora estoy tratando de encontrar que igual es creativo, yo en mi ocio antes escribía, leía en el cine y ahora eso es como que tengo que buscarme y permitirme el espacio para crear no estar embobada viendo a mi hija con mi coño, ¿viste? Eso sí Me cambió el valor de las cosas El cuerpo está bien Mati de vuelta, muy bien No, yo te quiero preguntar sobre la composición del personaje porque vos dijiste que lees el guión y empezás a ver los gestos pero ¿cómo? o sea, ¿cómo haces? porque ¿cómo se te ocurre este personaje va a hablar así, va a caminar así? o solo leyéndolo, digamos, ¿se te viene a la cabeza como...? Sí, y con las características que, no sé, por ahí tengo como una imagen de amor mío que era una mina súper putona y súper así que yo cero y... como dije, bueno, entonces tengo una imagen de leerlo y estar como viendo el perfil y yo qué sé, y bueno, ¿cómo camina? y ¿desde dónde? entonces, como el centro del deseo y como que la mina irradiaba luz con sus tetas como algo así y eso me fue llevando a otras, como la actitud, ¿no? la actitud y el estatus del personaje capaz que te enroscás al principio con mucho de cómo caminé y por ahí simplemente, ¿viste? que me pone la nariz un poco más arriba y eso ya te da... igual para mí todo, encuentro el personaje al mes de empezar a grabar o al mes de empezar una obra o... no, es muy difícil de encontrar si no te ves o si no hay público como que el público y el que caiga de maduro tiene que ver con estrenar y con hacerlo muchas veces haces una obra y decís, vení ahora no, ya la vi, bueno, pero ahora no sé qué bien que está saliendo eso es otra cosa que aprendí, tipo en un estreno le voy a invitar a... esperar un poco si siento que no está bien qué me afecta, qué me afecta en un estreno, no sé antes no le decía a mi vieja, ahora sí, como que me relajo pero eso, ¿qué es? ¿cuáles son los puntos de exigencia que ya me quieres sacar? Bueno, pregunta... Habla con lo que estabas diciendo recién de que al mes encontrás al personaje o estás conforme o lo ves más acabado ¿qué te pasó en una situación como la del hombre de tu vida? en la cual, además de ser un personaje fuerte, todo lo que venías contando por lo menos para la reacción primera del público, vos no tenés el feedback hasta bastante tiempo después y no sé cuánto tardó pero no creo que haya estado un mes en la grabación No, no, bueno, ahí lo que me pasó que como era tan complejo y me dieron el guión mucho tiempo antes, tuve una reunión con el director que fue Miguel y Colón, con Campanel, como que hubo mucho tiempo de preparación y ensayé mucho en mi casa y ellos no querían la voz porque querían, porque a veces, por lo que no entendés mucho por ahí hablás de teléfono y capaz que algunas palabras se van y ellos estaban como muy preocupados por eso pero ensayé mucho sola y la primera escena no estuvo como copada para mí pero empezó por la primera que era poco después fueron avanzando, como que todo el mundo sabía y acompañaba la complejidad de lo que se iba a contar sobre todo porque más allá de que yo me la estaba jugando como actriz ellos también se estaban jugando la cabeza porque si era malísimo o había un mínimo de falta de respeto no estaba bueno y por eso mucho trabajo que por ahí en otros programas o una tira o otro tipo de personajes no tan característicos no hubiera podido canalizar así no, esto es así y así no, por ahora por la cámara Yoli ¿sentís que hay algún personaje que no harías o que pretendés hacer en algún momento? son como dos en una no, yo lo que quiero como actriz y me parece que cualquiera de ustedes también es como bueno poder hacer de todo cualquiera de ustedes y otros tipos de tonos también en general a veces cuando por ahí te va un poco bien tiene que ver con que hay un tono que al medio o al circuito le gusta y te piden ese mismo tono siempre y que cuando te salís hay que hacer otro tipo de recorrido y aguantar y esperar que salga por ahí pero sí, me gustaría pero sí, me gustaría poder abordar otro tipo de problemáticas y de personajes por ejemplo por ejemplo tú vas a hacer la vida Isabel Sarli eso se puede ¿no? Isabel Sarli ¿cómo se llama ese? Escudero eso ya sé que va a llamar también hay algo que va pasando que como que no tiene fecha de vencimiento en ser actriz o actor capaz que un bailarín está más apurado pero viste un actor siempre va encontrando su perfil su caminito entonces bueno, ya sé que para la hija de Rodrigo Nocturna no me van a llamar pero por ahí para el hotel, la hermana viste, como así bueno, vas cambiando el physical role para otros personajes que por ahí cuadran Walter ¿cómo sentiste el cambio a hacer ese papel dramático en el programa de campaña al de los únicos? bueno, a mí lo que me faltó en los últimos es que entramos por las tres con Gloria Carradio y Violeta por Tiberia ellos querían tal cosa nosotros hicimos otra ¿no? como no se coparon por ahí mucho y fueron como el guión arreglando y entramos como haciendo algo muy arriba muy cómics y gracioso y después yo me tuve que armoldar a una forma que fue difícil y... no, yo qué sé ahí fue como más de oficio y más de onda con el grupo y divertirme que por ahí buscar algo no sé a veces te cuesta imaginarte bueno, tengo poderes que es como algo muy de ficción y que trabajas como otra cosa como algo más liviano y más gracioso que algo como lo que fue lo que fue de tu vida o que buscas más efectividad que búsqueda ¿te sentiste medio identificado con el personaje de chiquititas? algo así o volver... ¿con los de los únicos? sí bueno, muy masivo viste el tema de los únicos entonces sí, había algo como hay como fans del programa y no, no tiene que ver con por ahí con que es muy popular pero está media perdida digo eso es lo que pude 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 chiquititas bueno no sé ahora si fuera de mierda el tema pero cuando creas un personaje ¿no? o sea me pasa mucho a mí de juzgar con el personaje en escenas que dice acá o sea me ha pasado de ser una mía que quería abortar y odiarla entonces no la hacía no podía no podía meter y ahora una nena que me encantó pero como que ¿cómo hacés no? ¿cómo se hace para no juzgar a un personaje? que vos decías esta es media manchona esta es media putita ¿cómo no diálogo? ¿cómo no no enojarte con ese personaje con ser algo que uno no crea? a pesar de que en contra de lo que uno cree y partiendo de la base que todos nacemos niños y los bebitos divinos viste y en un momento hay una transformación hacia si te pones a hilar fino toda maldad se puede justificar desde desde el sentir de esa persona y respetar la vida de esa persona por ahí vos tenés que hacer un tipo o una mina que valió a sus hijos y después se suicida y decís uy loco ¿cómo voy a hacer esto? yo tengo un bebé chiquito pero bueno como no juzgar quererlo y pensar que esa persona padece también eso en algún punto no sé por ahí alguien que tiene que ser de astiz o algún hijo de puta tremendo decís bueno también encontrar en qué punto de su vida esa persona que es la más hija de puta era alguien querible entonces como de ahí ir desde hacia la maldad desde el amor porque en un punto se debe querer esa persona porque si ella sola da el mínimo de amor que tenga la misma luz son dos preguntas no no porque es sobre esto es sobre esto es ¿cuándo uno llega a ser actólogo artista? y sobre vos con tu experiencia ¿cuándo vos dijiste sobre artista? yo cuando empecé el profe de la cuarequina ¿no? y espero que ya me busco pero decía que si uno se subía arriba del escenario ya era actor porque si alguien tenía que decir está el tacho está el actor y está el que barra ¿entendés? como que era alguien que estaba haciendo un rol de actor de verdad te da la necesidad ¿ví? después vas ganando confianza porque también cuando sos joven y y haces teatro decís ¿y vos qué haces? estudio teatro y qué más o te dejás de enojar y decís a la actriz tranquila ¿qué estás? ¿qué va a atrojar? y rápida no como cuando uno empieza a tomar confianza de que uno es actor cuando empezás a ver la vida es como un actor ¿viste? si vas por la calle y ves una monja y te estás imaginando una monja y unas naranjas ¿viste? te estás a ver la vida como un actor que está haciendo un personaje o observás un tipo y da con una naranja o si a vos te llama la atención la gente estás en el subte y ves a alguien que te llama la atención y ves un personaje y lo vas sacando es esa chica no sé ya estás viendo la vida como un actor que narra con su actuación si fueras escritor llega a su casa y escribe el actor necesita ponerse anteojos y hacerlo no sé vas ganando mirada de actor sos actor te lo digo lo que es el el trabajar que es actor a eso me refiero o sea el tener un trabajo el de hacer teatro o hacer televisión ¿es otro actor? ¿o pasa por esto de decir vos de simplemente pensar como actor? pasa por lo que vos sientas si vos sentís que estás en una oficina y sos actor aunque no tengas la posibilidad de hacer una tira o de tener tu obra de teatro pero vos te sentís actor porque no es teatro porque estudiás teatro para mí el actor tiene que concretar su encuentro con la actuación aunque sea una vez por mes una vez por semana aunque sea una obra vocacional que no te paguen tenés que darle de tomar agua al actor porque si no te frustrás capaz que un escritor puede escribir las obras en su casa el actor necesita un público entonces ir buscando generando situaciones donde te consagres como actor sin que sea una muestra o que sea en donde seas pero pero la mirada de actor tiene que ver con escribir con maquinar personajes con interesarte en el teatro generalmente cuando uno va una audición del personaje con lo que uno audiciona nunca termina siendo el personaje evolucionado en un proceso en el medio cuando vas a una audición y te dan el texto para preparar ¿qué es lo que primero preparas? ¿de qué te agarras que sea efectivo para armar el personaje? ¿y qué descartas? porque agarrar todo el personaje a lo mejor te marea con una simple audición ¿qué es lo que agarras primero para poder presentarlo? bueno capaz que que la pincelada gruesa digamos a mí me ha pasado que ir a audiciones por ahí para cine y te dan la hoja de la escena vos no sabés de qué se trata la película y tenés que ir a hacer entonces la césped no sé la amiga se está peinando bueno se estás peinando no, no pero ¿sabés qué es más así? y bueno yo como voy a saber una hoja me parece que también el ir a dar una audición tiene que ver con que te vean con lo que irradiás con lo que te vas pidiendo que con con querer terminar un trabajo que es imposible porque no sabes nada pero yo me agarro un poco así de lo físico o todo lo contrario voy pelada y que me digan sé solo la letra pelada eso me dio mucho la letra es muy personal para mí es como bueno aflojarle un poco a la exigencia porque de última cuando uno disfruta un actor es el actor que también está disfrutando entonces este actor es malísimo pero a mí me encanta ¿cuántas? ¿algún papel que hayas querido hacer y no testió o no te convocada o nada y quedaste con esa bronca ese papel lo quería hacer yo? ¿a vos? ¿a vos? también porque como que el actor es muy centro ¿no? de todo entonces piensa que tiene que ver capaz que con uno y cuando vos ves cómo se arman las producciones cómo eligen a los actores cómo vos decís claro ¿viste? no, no, no y capaz que vos estás adentro de un proyecto y decís ¿sabés quién puede hacer? claro es buenísimo no pero ¿sabés qué? es el hijo de cosas lo tiene que hacer porque hay como tantas posibilidades de que no te llamen como de que te llaman entonces es la base de lo que sucede conviene es conformista pero no es si entonces sucede algo de que te llaman es que sirve y si no no te llaman es que no era para vos ¿por qué? yo quería hacer una pregunta ¿la divulgación? sí ¿cómo me cuido? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? no la pregunta creo que tiene son dos preguntas una es si te gusta ensayar teatro sí y dos si tuviste dentro de tus este el periodo de ensayo a eso me refiero ¿no? si te gusta el periodo de ensayo de una obra de teatro y si tuviste realmente en tus experiencias de ensayos teatrales la sensación de que realmente el director entre el director tus compañeros y vos se generaba una posibilidad de crecimiento y descubrimiento del personaje y de la situación en general y de la obra y bueno eso el acto el hecho creativo ¿te pasó? sí con muchos directores con algunos bueno cuando dejás de estudiar te abandonás un poco si bien yo en general me hago unos seminarios que estoy sin laborar para ir explorando otras cosas pero en general es desear que te llene un director que te aporte y un grupo y actores que te aporten si haces una obra y te dirige a alguien que más o menos recién empieza capaz que igual te aporta algo pero pero bueno en el ensayo está también el aprendizaje de uno ¿no? sí en el ensayo mucho descubrir muchas cosas y también un buen director en general a mí lo que me sirve es que me vacíen de recursos y encontrar por ahí pero sí para mí el ensayo por más que a veces se vuelven en vole y que para vos ya está y que da se encuentra mucho muy bien yo tengo una esta es la última pregunta la anteúltima puede haber otra opción piensen si hay una última acá cuando decían que trabajabas vos en tu casa o así ¿cómo es que trabajás? ¿trabajás con alguien? ¿llamás a alguien? ¿algún amigo? ¿algún director? ¿algún director? ¿o sola? ¿cómo es ese momento? bueno por ejemplo suena mucho tener el guion de verlo y que me resuene la voz o ir pasando no sé qué y después cuando yo siento que encontré algo se lo muestro por ejemplo a la chica que pide a mi está muy bien con la quincena acá pero ¿qué es que la llamás a ella y que te vea y le decís a ver ¿qué te parece esto? o amigos o para de chino a Mario digo 10 minutos 10 minutos que te quiero mostrar algo y capaz que y por ahí te dice algo no sé una vez se lo estaba mostrando a un amigo y me saqué el aro para detenerlo a otra gente y me dice lo del aro y me dice y me dice es como el momento del aro y yo no lo hubiera visto jamás entonces eso la mirada afuera es fundamental alguien que con buena onda te diga ¿qué? bueno ¿queda alguno más? Más si te veo con la boca medio como que está morir una consulta por ejemplo cuando no tenés trabajo o sea ahí está por ejemplo además te agarra la ansiedad que vos decís ahora que hago estas cosas y después por el otro lado tenés por ejemplo entrenás algo sola sola no tengo texto no sé lo que voy a hacer pero decís bueno a ver como actriz vos personalmente entregás entrenás algo sola te armás una improvisación o decís bueno voy a practicar esta técnica sos de hacer eso bueno este año que tenía tiempo libre me hice un curso porque tenía ganas de hacer otra cosa y y no estar rindiendo porque cuando laburás también no te dirás me juro porque vas a laburar también profesionalmente vas a lo que resulta ¿entendés? entonces sí claro no te permitís encontrar algo porque para encontrar tenés que equivocarte mucho y si te pagan no te pagan para equivocarte entonces en un taller te permitís equivocarte y a mí lo que me pasa es cuando tengo una una meseta de laburo me gusta escribir y hacer lo mío con respecto a bueno nunca me van a llamar para hacer tal cosa bueno lo voy a hacer yo eso no no esperar que me llamen para crecer si no me autoconvoco a algo que quisiera bueno ahora sí vamos a brindarle un fuerte aplauso para hacerle un fuerte aplauso para hacerle un fuerte aplauso para hacerle un fuerte aplauso Gracias.